Hola, ¿qué tal? Hoy os queríamos comentar unas dudas que os surgen a muchos, que una que es que no cerramos, que continuamos los helados, lo lanzamos con los turrones y otra que aunque apaguemos el expositor y ya no tengamos helados en cucuruchos, vamos a seguir teniendo helados en tarrinas, así por ejemplo, tarrinas pequeñas, tarrinas medianas para tomar y también de nuestros bombones helados, no sé si los conocéis, hacemos pequeños, todavía hicimos hoy de turrón, de mantecao y de tutti frutti y grandes los hacemos de nata y de tres gustos, que es fresa, mantecao y chocolate, recubierto todo en chocolate, además el bombón de turrón lo podéis tomar en una promoción que hay en la ciudad que se llama Gijón Goloso, podéis acercaros a la oficina de información turística y cogéis unos bonos de 5, de 10, productos y nosotros en concreto, pues eso, ofrecemos el bombón helado de turrón, que lo tenemos recubierto de chocolate negro, de chocolate blanco y también a los dos chocolates. Pues nada, que os esperamos. Muchas gracias.